¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy Malena Hernández y me da mucho gusto saludarlo y le agradezco que nos esté siguiendo a través de Citelevisión aquí en el portal de amquerétaro.com. Le presento algo de lo más importante que ha estado sucediendo. El gobernador del estado, Francisco Domínguez, confirmó que el gobierno estatal adquirirá una deuda por 20 años para potenciar los recursos de infraestructura educativa y beneficiar con más de mil millones de pesos a instituciones de nivel básico, medio, superior y superior. Dijo que ya cuenta con la autorización por parte de la legislatura local y explicó que el gobierno que encabeza solo podrá hacer uso de esta bolsa económica del 2016 al 2018. Sin embargo, las siguientes administraciones podrán emplear el resto de los recursos para el mismo fin. Y por otro lado, en los próximos seis años, el acueducto 2, ubicado en la Sierra Gorda y que abastece de agua a la capital de Querétaro y al municipio del Marqués, será insuficiente y se tendrá que realizar un nuevo proyecto para llevar más agua a estas zonas. Así lo dijo el gobernador del estado, Francisco Domínguez, quien añadió que entre los factores que detonarían esto se encuentra la demanda en metros cúbicos que tienen los consumidores del acueducto 2. Y descarta la directora del Instituto Querétano de la Mujer, Daniela Correa, que se active la alerta de género en la entidad, ya que de acuerdo con los estudios realizados por dependencias federales e investigadores, Querétaro no cuenta con el clima de violencia necesario para tomar dicha medida. Por otro lado, y de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, tres de cada diez mujeres aceptan como normal la violencia en el entorno familiar, señaló y anunció el inicio de la Jornada Naranja, que se desarrollará del 12 al 26 de noviembre en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La Procuraduría General de Justicia del Estado informó en relación con el proceso penal radicado en el Juzgado II de Primera Instancia Penal de este Distrito Judicial, que fue dictado a autodeformar prisión a dos personas del sexo masculino por el delito de violación. Mutualizó además que los probables responsables, expolicías estatales, no cuentan con derecho a fianza por tratarse de un delito señalado como grave por la ley adjetiva penal del Estado, por lo que llevarán su proceso detenidos. El expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, aseguró durante su visita a Querétaro que sí es posible combatir el cambio climático, así como tener desarrollo y crecimiento económicos y abatir la pobreza al mismo tiempo. Al dictar la conferencia denominada Buen Gobierno y Medio Ambiente dentro de los trabajos del Foro Internacional sobre el Cuidado de la Casa Común, Calderón Hinojosa detalló que países como Suecia presentan crecimiento económico y redujeron sus emisiones de carbono a la atmósfera. El próximo 24 y 25 de noviembre, en las instalaciones del Campus Juriquilla de la UNAM, se llevarán a cabo los talleres dirigidos a funcionarios públicos, académicos y la sociedad civil, como parte de la consulta pública que iniciará la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONAM, para determinar si se deroga o no el decreto del cimatario como parque nacional. La directora del PANEC, Pamela Sirop Carvajal, explicó que la consulta pública se realizará por parte del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la UNAM y forma parte del estudio previo justificativo para validar el nombramiento de las 2.447 hectáreas de esta área natural protegida, ubicada dentro del territorio del municipio de Querétaro y el Marqués. Los tres principales aspectos que abordará la Secretaría de Movilidad son el modelo de ciudad, usos de suelo y el tráfico. En la presentación oficial de esta dependencia, su titular Mauricio Cobo Urquiza dio a conocer algunos de los proyectos que no se habían anunciado, como son las calles mixtas y las colonias caminables. En tanto, el alcalde de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, subrayó que buscan un modelo de ciudad compacta en donde haya más usos de suelo mixtos. Y se plantea instalar parquímetros en el municipio de Querétaro. Las zonas se estarán analizando y vendrán en el Plan Maestro de Movilidad. Así lo dio a conocer el secretario de Movilidad, Mauricio Cobo Urquiza, quien señaló que serán considerados los lugares en los que se presenta mayor problemática por el estacionamiento en la vía pública, como el centro histórico. Durante el mes de octubre, el Instituto Querétaro del Transporte recibió 1.377 quejas por parte de usuarios del transporte público metropolitano. Entre los temas recurrentes refieren conducta de los choferes, estado de unidades, tarifas de suburbanos, frecuencia de las rutas y solicitan más unidades. Así lo dio a conocer el director del Instituto, Alejandro Delgado Scoy. Asimismo, informó que dentro del Plan de Restauración del Transporte se revisarán las horas de trabajo de los choferes, ya que actualmente trabajan 14 horas. En el marco del primer Congreso de la Confederación Nacional de Industriales de Metales y Recicladores, su presidente Francisco Uriostegui Pineda, informó que pretenden dar seguridad social a los pepenadores del Estado. En su intervención, el subsecretario del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal, Rafael Adrián Avante Juárez, explicó que seis de cada diez mexicanos trabajan en la informalidad. A mes y medio de administración, el alcalde de San Juan del Río, Guillermo Vega Guerrero, reconoció que ya están en términos de comprender el por qué no se tenían resultados en materia de seguridad durante la pasada administración. Y es que dijo, se carece de infraestructura, equipamiento y capacitación a los oficiales. Agregó que los delitos de robo a transeúnte y de vivienda van en aumento. Y recuerde que la información nacional e internacional más importante del periódico Excelsior puede encontrarla al interior del periódico AMD Querétaro. El portal de Excelsior, por cierto, está informando que familiares de Maduro serán procesados por drogas en los Estados Unidos. Es probable que la detención agrave las ya tensas relaciones entre Washington y Caracas. Meterían a Estados Unidos 800 kilogramos de cocaína. Le pido que permanezca atento a toda la información que le estamos proporcionando a través de nuestras redes sociales y, por supuesto, aquí en el portal de amquerétaro.com. Soy Malena Hernández y lo espero en el siguiente corte informativo.